Lámpara es tu palabra para mis pasos y luz en mi sendero. Alabado y glorificado sea el santo nombre de nuestro Dios y de su Hijo amado Jesucristo el Salvador. Hoy, hermanos queridos, quiero ser eco de la palabra de Dios para cada uno de ustedes y para mí. Hoy, desde acá de Venezuela, estado Táchira, Puerto Nuevo, con ustedes un instrumento de Dios, José Toro. Siervo, siervo inútil soy. Solo he hecho lo que tenía que hacer. Y hoy lo tomaré de la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 7 en adelante. Para aquellos hermanos que poseen bienes y no se quieren desprender de ellos. Creen que los bienes son los que van a llevarnos a la vida eterna. No, dice San Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, versículo 7. Pues al llegar al mundo no trajimos nada y al dejarlo tampoco nos llevaremos nada. Tremenda reflexión. Al llegar al mundo no trajimos nada y al dejarlo tampoco nos llevaremos nada. Y muchas personas no quieren aceptar esto. Cada día acumulan y acumulan y acumulan. Sabiendo, no sabiendo que cuando llegue la muerte de eso acumulado, nada, absolutamente nada se llevará. Solo si ha sabido aprovechar de lo que ha tenido para ayudar, para ser generoso con el prójimo, eso lo que se llevará. Lo que haya acumulado aquí en la tierra, allá en el cielo. Lo que haya hecho bueno aquí en la tierra, para acumular en el cielo. El Señor ha dicho, acumulen tesoros en el cielo. Donde ni la polilla, ni nada, nada se puede comer. Nada nos llevaremos. Conformémonos entonces con tener alimento y ropa. Los que quieren ser ricos, caen en la tentación y trampas. Los que quieren ser ricos, caen en tentaciones y trampas. Un montón de ambiciones locas y dañinas, los hunden en la ruina hasta perderlos. ¡Oh, qué mensaje! Solo estoy siendo eco de la palabra de Dios. Eco, para aquellos que se han propuesto, se han fijado la meta de tener, tener y hasta hacerse ricos. Primero, van a caer en la tentación y en trampas, en ambiciones locas, dañinas, la cual no le llevará, escuchen bien, no lo llevará a la salvación, a la vida eterna. Si no, los hunden en la ruina hasta perderlos. ¿Por qué? Simplemente porque se apartan de Dios. No ven en el prójimo a Cristo. Porque teniendo tanto, no son capaces, no todos. Claro está, no todos. Pero la gran mayoría de los que tienen y desean tener más hasta llegar a ser ricos, no comparten con el necesitado. Y eso le traen una ruina hasta perderlos. Deben saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Esa es la consecuencia de que el dinero es la raíz de todos los males. Entonces, algunos, bendito sea Dios, no dice que en todos, algunos, arrastrados por él, se extraviaron lejos de la fe. Arrastrados por el dinero. Se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. ¿Por qué? Porque se apartaron de la fe. Prefirieron el dinero que la fe en Cristo Jesús, que nos lleva a la salvación. ¿Qué hay que hacer entonces? San Pablo lo dice. Pero tú, hombre de Dios, huye de todo eso. Procura ser religioso y justo. Vive con fe y amor, constancia y bondad. Al tener esas hermosas virtudes que da el Espíritu Santo, se puede compartir con el necesitado y puede ser, se puede ser desprendido de todo bien material. A mí me llama mucho la atención el pasaje de Job. ¿Recuerdan ustedes a Job? Job capítulo 1 versículo 21. Dijo Job, desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá volveré. Ya ve, me lo dio, ya ve, me lo ha quitado. Que su nombre sea bendito. Oh, qué maravilla. Desprendido totalmente de los bienes materiales. Tuvo, Dios me lo dio. No tuvo, Dios me lo quitó. Así como me lo dio, me lo quitó. Tú que tienes, que posees, no importa. No importa que un día no llegues a tener, pero oye, aprovechalo y compártalo con el prójimo. Qué maravilloso es ese proverbio de 30 capítulo, 30 versículo 7. Dos cosas te pido, Dios mío, no me las niegues hasta el día de mi muerte. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des ni pobreza, ni riqueza. Acuérdate como decía Timoteo. Confórmese con el alimento y con el vestido. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des ni pobreza, ni riqueza. Dame solo mi ración de pan. Porque con la abundancia podría dejarte y decir, pero quien es Yahvé y en la miseria podría ponerme a robar lo que sería deshonrar el nombre de mi Dios. Ese es el riesgo cuando se tiene. Cuando se tienen muchas riquezas. Se apartan de Dios. Se apartan de Dios. Dejan la fe a un lado. Cambian la fe por el dinero, por la riqueza. Y cada día, querer y tener y tener. Querer, tener y tener. Oye, ¿sabes cómo lo llaman la Biblia? Hay esas personas que piensan de esa manera. Tener y acumular. Aunque tenga, pero yo quiero acumular. Porque, ¿sabes? Mañana, pasó mañana. Quiero disfrutar. Ya tengo suficiente. Pero voy a acaparar para darme una buena vida. Una buena vida, ¿no? ¿Sabe cómo lo llaman la Biblia? Pobre loco. Pobre loco. Sí, así lo dice Lucas, San Lucas, capítulo 12, versículo 16. A continuación, les propuso este ejemplo. Había un hombre rico, al que su campo le habían producido mucho. Pensaba, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mis cosechas. Y se dijo, haré lo siguiente. Echaré abajo mis graneros y construiré otros más grandes. Allí amontonaré todo mi trigo, todas mis reservas. Entonces, yo conmigo hablaré. Alma mía, tienes aquí muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, pásalo bien. Pero Dios le dijo, pobre loco. Esta misma noche te van a reclamar el alma. ¿Quién se quedará con lo que has preparado? Esto vale para toda persona que amontona para sí misma, en vez de acumular para Dios. Esto vale para toda persona que amontona para sí misma, en vez de acumular para Dios. Pobre loco. No sabe que la mayor felicidad, que la mayor riqueza está en buscar a nuestro Señor Jesucristo. Obedece a los mandamientos de nuestro Dios. Ahí está la mayor riqueza. No hay mayor riqueza, no hay oro, no hay dinero, no hay plata, no hay diamantes. Entonces, que dé felicidad, que está en gracia de Dios. Que dé felicidad estar compartiendo la palabra de Dios. Alimentarnos de la palabra de Dios. Obedecer su mandato. Acercarnos a oír su palabra en la Santa Misa. A participar en el gran banquete. Eso sí es felicidad. Y para eso no se necesita tanto dinero. No. Pobre loco. No sabe que esta misma noche te van a pedir el alma. ¿A quién le va a quedar todo aquello? Al que menos ha trabajado. Así es. Y tú, ni con una, ni con la otra cosa. Ni con los bienes materiales, ni con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque como tenías aparentemente la felicidad, no necesitaba buscar de Dios. Le llegó la muerte. No le alcanzó tiempo para estar en la presencia de Dios. Saborear la presencia de Dios en la tierra. Y a rendir cuentas. Amados hermanos. Dios nos pide a nosotros que no nos aferremos a lo material. Ciertamente es necesario. Claro que sí. Es necesario. Bendito sea Dios que a ustedes, a los que me pueden oír. Y que pueden tener, por gracia de Dios, le ha dado. Pero, amado hermano, amado hermana, aprovecha esto, lo que Dios le ha dado, para que compartas con el prójimo. De esa manera estarás acumulando tesoros en el cielo. Ayudar a quien necesita, recuerden el pasaje de San Mateo 25, 31 en adelante. Nos vamos a encontrar un día en el juicio universal, público. Y Dios llamará a uno a la derecha, a otro a la izquierda. A los de la derecha le dirán, vengan bendito de mi Padre. Porque, oh, de lo que yo te di, pudiste darle comer a unos, beber a otros, darle vestidos, darle hospedaje. Pudiste ayudar al enfermo, bendito de mi Padre. Pero a otros, que tenían tanto en la tierra y no quisieron desprenderse para ayudar al necesitado, vayan al fuego eterno, al lugar de castigo. Amado hermano, que no nos sorprende la muerte y no hagamos nada por ayudar al necesitado, teniendo. Y aún no teniendo, compartir de lo poco que tenemos. Para que de esa manera acumulemos en el cielo. Acumulemos en el cielo. Que Dios nos permita a nosotros desprendernos de lo que no es necesario en la tierra. A veces podemos tener tantos pares, dos pares de zapatos, pero cada día me compro uno. Cada fin de semana me compro otro, cada mes me compro otro y tengo un cúmulo de zapatos. Cuando en realidad lo que utilizo es un solo par. ¿Por qué no ayudar a otros que no tienen un par de zapatos? Y solo tomo por referencia un par de zapatos. De ahí en adelante muchas cosas. Que Dios nos permita a nosotros desprendernos de ello y que nos enamoremos de su palabra. Que la escuchemos. Que la pongamos en práctica. Que veamos a través de ese manual que Él nos ha dejado. ¿Cuál es la voluntad de Él? Recuerda, Dios tiene un plan salvífico para cada uno de nosotros. Aprovechémoslo. Que Dios les bendiga. Que Dios les acompañe. La Virgen María. Los cura con su santo manto. Amén.